El programa bendiciones, Olga Brizuela nos envía emojis, también Adri Valdez, Irma Nilda Miranda, recordemos que nos saluda desde el pueblo Río Muerto, desde Chaco. Buenas noches, el programa espectacular, la música buenísima, y el tema a tratar de hoy, excelente, felicitaciones. Y tú vendrás, llenándolo de amor. Ya no me preocupo al caminar, porque tú estás aquí, porque tú estás aquí. Y pierdo todo el miedo que me da, porque tú crees en mí. Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más, dejando el sufrimiento atrás, dándome un amor real, siempre tan natural, lleno de libertad, lleno de dar. Eres tú quien sabe bien lo que es amar. Quiero beber los besos de tu boca, como si fueran gotas de rocío, y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra, hacia locuras en tu sentimiento, en el sutil abrazo de la noche, sepas lo que siento. Estoy enamorada, y tu amor me hace grande. Estoy enamorada, y qué bien, qué bien me hace amarte. Tú llegaste justo cuando menos te esperaba, y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós. Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie, si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? Qué te pasa corazón, qué cosas tiene el amor, yo no quise enamorarme, sorpresivamente así. Ahora debes perdonarme, por mi amor, que eres tú. ¡Isso es Orange! ¡Guau, que eres tú! Mira, si tienes mortal, te estructuras de mi amor, y Claro, sepas uno de 你 qué зовo la respiración. ¡Guau! Yo te IIOesú. Ya sabes, yo te voy a mi amor, porque eres tú. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Estás escuchando Penumbras Tus árboles, tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por mi parte Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico Corazón, ¿qué me has hecho a mi corazón? Corazón, una lena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Muy bien, ahí estamos escuchando al grande de Diango que nos pedían desde Chamical que difundiéramos un tema precisamente de este gran intérprete español Bueno, muy bien, hemos llegado a otro segmento muy, muy especial en esta fría noche, bajado 2 grados la temperatura, 6 grados la temperatura en la ciudad de La Rioja Se viene en penumbras del 15 de junio del 20, 23 este segmento tan especial como es Directo al corazón Estás escuchando Penumbras Penumbras Vamos a compartir con ustedes una poesía que ha elegido la producción y después la música acorde a ella ¡Suscríbete! 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 no sabes cómo necesito tu voz necesito tus miradas, aquellas palabras que siempre me llenaban necesito tu paz interior, necesito la luz de tus labios ya no puedo seguir así, ya no puedo mi mente no quiere pensar, no puede pensar nada más que en ti necesito la flor de tus manos, aquella paciencia de todos tus actos con aquella justicia que me inspiras para lo que siempre fue mi espina mi fuente de vida se ha secado con la fuerza del olvido me estoy quemando aquello que necesito ya lo he encontrado pero aún te sigo extrañando te necesito tanto amor, te necesito como las flores necesitan agua y luz como este cielo necesita las estrellas como la barca que no vive sin su mar te necesito por lo tanto que he sufrido porque contigo siento algo sin igual se me escapan los recuerdos de las manos y a cada instante te necesito más y más te brindaré por siempre la mitad de mis sueños sintiendo que tú eres la razón de mi vida te necesito y por siempre te lo grito que este mundo es pequeñito para este amor te necesito por lo mucho que te quiero porque mi vida necesita de tu amor para que llenen mis silencios tus palabras para que el mundo solo sea de los dos te brindaré por siempre la mitad de mis sueños sintiendo que tú eres la razón de mi vida te necesito y por siempre te lo grito que este mundo es pequeñito para este amor te necesito... esto es penumbras me nace del corazón decirle que usted es mi vida que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga pero es que no aguanto más, este amor me calcina me nace del corazón y el corazón me domina quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que ese amor que usted siente le nace del corazón me nace del corazón decirle que usted es mi vida que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga pero es que no aguanto más, este amor me calcina me nace del corazón y el corazón me domina de usted me he enamorado quiero decirle mil cosas que no hace poquito tiempo sintiendo estoy por ser quiero beber de sus labios el agua de amor divina tomarla de beso en beso me estoy muriendo de ser me nace del corazón quiero abrazarte y sentir volver a ser un niño que me alejes del miedo y no sentir los años dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño quitar la vida y mentir se hizo una costumbre cuando la fe y el amor ya no alumbre no va a quedar más nada vivir será lo tenido por todos y la muerte amada como te extraño 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 sabor temprano de azul Es el color del cielo Si llueve en sueños La luna está en celo Y el sol de soltería Me gana el llanto Añorando decirte Muy bien, ahí acompañando la poesía Escuchamos, primer término A Helio Roca, Te necesito tanto amor Rocío Durcal, Menace del corazón Y por último A Abel Pintos Como te extraño Y vamos a compartir con ustedes Algunos de los saludos que han llegado Al canal de Youtube Desde allí Sara Salica nos dice Muy buenas noches, José y equipo Mucho éxito en el programa Desde Paraná, Entre Ríos Alicia Garmendia Muy buenas noches, José y equipo Maravilloso Rosa Seares nos envía emojis Saludos Feliz noche Rita Paola Rastnatovic Vaca Saludos Saludos Que lindo su programa, su música, su sonrisa Abrazos desde Bolivia Nos dice Rita Vaca Enzo Flores Buenas noches Que buena música Saludos a mi mamá Cristina Bramajo Esther Zárate Buenas noches, José Aquí desde Chepes Esperando verte, escuchar Tu lindo programa Muy fría noche por aquí Mucha suerte para ti Y toda tu linda audiencia Ana María Vargas Desde Corrientes Buenas noches, José Éxitos en este nuevo programa de Penumbras Abrazo grande Merced López Desde Chamical Nos envía emojis Miren Luján Buenas noches José y equipo Les deseo lo mejor para hoy Un abrazo grande Esther Zárate Bienvenido querido José Escuchando tu hermoso programa Penumbras Suerte Te saldrá todo perfecto Mirta Herrera Olita Hermosa nochecita Para ti y tu equipo Les deseo Desde la fría San Fernando Un exitoso programa Besitos Recordemos que nos saluda Desde San Fernando Del Valle de Catamarca Teresita Merín Torres Hola saluditos José aquí mirándonos Nuevamente disfrutando De buenísimos temas Y buen tema Traes hoy El amor y el ego Recordemos que Tere Merín Torres Nos saluda desde México Mirta Herrera Como siempre bellísimos Los temas Felicitaciones Elba Calandrini Desde Bahía Blanca Hermosa música Tete García Saludos desde Venezuela Para todos Hermoso programa Linda música Me encanta Como lo conduces Tu alegría Feliz noche Romelia Gramajo La conductora De Prendete la Vida Que va a las 13 horas Todos los sábados En FM La Feliz Nos dice Hola José Con mucho frío Desde la cama Escuchándote Un poco enferma De mi garganta Éxito Esperemos que se recupere pronto La querida Romelia Josefina Páez Desde el barrio Centro Hola José Buenas noches Que tengas un programa Con muchos éxitos Con buenísima música Y el tema de hoy El amor y el ego Luis Antonio Flores Excelente Buenísimo Felicitaciones Cristina Bramajo Hola amigo Buenas noches Muy lindo Penumbras Bendiciones a ti Y a tu bello equipo Besos del corazón Nicolás Hola buenas noches Saluditos para todos Muy linda música Y en esta noche fría Me siento acompañada En mi trabajo Por ustedes Besitos del corazón Cristina Bramajo Nos envía emojis Sandra Pérez Nos dice Hola buenas noches José y equipo Y nos envía emojis Nora Nieto Buenas noches Te damos la bienvenida Te damos la bienvenida Nos dice Hermosa reflexión Sara Salicas Hermoso programa José Felicitaciones para ti Tu equipo Abracitos y besitos Del corazón Miren Luján Nos envía emojis Cesarina Ramos Hola José Te estoy viendo Y escuchando desde Paraguay Tu hermoso programa Que está buenísimo Éxitos como siempre Un abrazo Quisiera escuchar La canción de Joan Sebastián Me gustas Hay otro pedido De la querida Cesarina Ramos Desde Paraguay Sadi María Martínez Díaz Olis Buenas noches Como siempre Felicidades Bendiciones A su programa Y a toda su gente Abracitos desde Colombia Cartagena Buenísimo el tema Del ego Me encanta Y Marilín Elías Desde el barrio centro Los dice Feliz noche Muy bien Ahí están los saluditos Que se han acumulado En el canal De YouTube Y se viene un segmentito También súper especial Para recordar Una década Década por década La música romántica Se viene Ayer no más Ayer no más Pensaba yo Si algún día Podría encontrar Alguien que me pudiera amar Ayer no más Una mujer en mi camino Me hizo creer Que amándola Sería feliz Ahí De eso se trata De recordar La música romántica Década por década Y en este programa Número 14 De Penumbras Del 2023 La producción Ha elegido La música romántica De la década Del 70 No me importa Saber Que no he sido El primero Que tus labios besó Y te dijo Te quiero No me importa Saber Que han habido Y a otros Que pidieron Tu amor Y lo tuvieron Todo Te quiero A ti Tan solo A ti Y al sabor De tus besos Te quiero A ti Te quiero A ti Tan solo A ti Estás cerca Muy lejos Te quiero A ti Estás escuchando Penumbras Vamos A platicar Las cosas De los dos No tiene caso Ya Callar Nuestra verdad Si habremos De seguir Será Sin condición Si tienes Que partir Aquí Tengo Tu adiós Aquel Día En que Te marchaste Estuve Llorando Esperando Encontrar Los motivos Que te hicieron Dejarme Vamos A platicar Las cosas De los dos Que muy dentro De mí No hay odio Ni rencor Un poco Quedas tú Y un poco Quedas yo Hará que nuestro Ayer No sea un triste Recuerdo Cuando la lluvia Cae Se funde el hielo Y cuando me acaricias Se quema el fuego Aún es tan temprano Nos queda tiempo Amor No marches Que tengo miedo Cuando la lluvia Cae Se funde el hielo Nos marcharemos Lejos De nuestro pueblo Tendremos una casa De lluvia Amor Y fuego Por favor No marches Me quedaré En silencio Y destruiré La casa Me quedaré En el pueblo Olvida lo que dije Amor Amor Te quiero Te quiero El sol está naciendo Murió mi sueño La vida y las gentes Se están vistiendo Y tú tienes que irte Con tu pose Te esperan tus amigos El campo, el sol y el viento Adiós mi amor soñado Tú sabes que Te quiero Aquí está tu casa De lluvia, amor y fuego Te quiero También nos acompañar De lluvia, amor y fuego ¡Ya! Dame un beso, no hablemos, pensemos qué dulce que sea Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di mi amor Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía La tarde, la tarde que te di mi amor Ahora que ha pasado el tiempo y vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí Ahora yo te pido que le des olvido pronto a tu loco amor Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo con un poquito de miel Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel Porque no vale la pena que volvamos a empezar Y es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Ahora que todo es distinto y el otro amor ya te olvidó Ahora que te has dado cuenta recién de quién he sido yo Ahora te lo ruego que apagues el fuego de gero de nuestro amor Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo con un poquito de miel Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel Ahí estamos transitando el segmento de penumbras que hemos denominado ayer no más Escuchamos en el mismo a Lorenzo Santa Marina con Te Quiero a Ti Los socios del ritmo vamos a platicar Mari Trini, Cuando me acaricias Raúl Abranson, La tarde que te amé Y por último la voz de Eduardo Franco desde Los Iracundos Porque no vale la pena Vamos a continuar con los saluditos que se han acumulado en las distintas redes sociales En este caso desde el vivo de Facebook Romelia Esther Gramajo nos enviamos Y lo mismo hace Isabel Salica Pamela de la Fuente desde Aymogasta Nos dice hola buenas noches Rosas Alor Juana también nos enviamos Y el mismo que Paola Caliba Nilda Bazán como siempre brillar de tu programa José Felicitaciones María Riveros nos envía emojis también Vamos a recorrer ahora el canal de YouTube Mercedes López desde Chamical Nos envía emojis Lo mismo que Alicia Garmentia desde Paraná, Entre Ríos Noemí Soria Hola buenas y bendecidas noches Jocho para usted y para todo el equipo que lo acompaña Ana Justina Cairosa de Rúa Nos saluda desde Colombia Hola, muy buenas noches Lindísimo, gracias por tantos recuerdos La gringa González está en nuestra sintonía Nos dice un diango, qué recuerdos hermosos vienen a mi mente Bellísimo Ana Justina Cairosa de Rúa Ha cambiado su localización Desde Miami Te mando un fuerte abrazo y muchos besos Rosa Virginia Gordillo Felicitaciones, muy bueno este programa, muy buena música Sandra Pérez, hermosos temas Ana María Vargas nos envía emojis desde Corrientes Mirce Herrera desde Catamarca Qué temazo, me ponen la piel de Faisán Adriana Valdez nos envía emojis Nora Nieto, muy lindos temas Noemí Soria, Jocho Siempre hermoso en los temas musicales Muy bonita la música Adriana Andrada desde el Departamento General Ortiz de Ocampo Nos envía emojis Estela Molina Buenas noches, muy linda música Janet Escobar Guasa Nos dice desde Colombia Excelente programa Noemí Soria, bello poema Jocho, Ana Justina Cairosa de Rúa Nos hablaba desde Miami Oh, hay Dios Helio Roca Cristina Abramajo, muy bello el poema Alicia Garmendi Hermosa música Bello tu poema Nos dice desde Entre Ríos Nora Nieto Qué lindo poema Y tan cierto Sandra Pérez Qué hermoso poema José Ana Díaz Buenísimo Mirta Herrera No puede ser más bonito el poema Llega al alma Gracias amiguito querido por compartirlo Josefina Páez Hermoso poema Carmen Madrid Buenas noches Joseito Ahora conectada Espero que no se corte Porque la música está muy buena Felicitaciones al operador Recordemos que estaba operando ahora Amalia Gordillo Feliz porque engancho el poema Bellísimo Abrazo desde mi Villa del Rosario En la provincia de Córdoba Adriana Valdés Hermoso poema Sara Salicas Hermosa poesía José gracias por compartirla Con esa dulce voz Esther Zárate Desde Chepes Hermoso poema José te felicito María Paredes Buenas noches Muy lindo programa Valentina Ferrari Desde la colonia Ortiz de Ocampo El departamento Ortiz de Ocampo Nos dice Delectándonos con esa linda música El poema La alegría del señor conductor Y el trabajo de toda la producción Gracias Sade María Martínez Díaz Perdón Nos dice el tema El amor y el ego Buenísimo Margarita Nancy Reynoso Desde Aminga Quiero saludar Felicitada por el programa Le encantó la música El poema Nicolás Herrera Nos dice Mirta Herrera Me agrada mucho Cuando cantas Escucha la producción Quieren que haga un temita No mentira No dice nada más Margarita Nancy Reynoso Nos envía emojis Magdalena Rico Me gustas Nos dice Mirta Herrera Quiero escuchar Amiga por Lucas Hugo María Elisa Luna Buenas noches José Gracias por tan lindo programa Un abrazo grande Soledad Guzmán La Sole Guzmán Está en nuestra sintonía Buenas noches José Excelente programa Y muy linda música Alicia Garmente Desde Paraná Qué hermosos temas José muy lindo El programa Brillas Rosario Sánchez Qué temas más hermosos Recordemos que es Sandra Pérez Lo que está escribiendo Desde ese lugar Sara Salica Nos envía emojis Y Nicolás Maidana Nos dice Un tema de José Luis Perales A Elección Excelente Fue el tema de esta noche Saludito amigo Y Sandra Pérez Nos dice Quiero escuchar Un tema de Basilio Este es muy recuerdo Con Basilio Que es el pedido Que nos hace Sandra Pérez Llega También A este programa El número 14 De Penumbra Del 20 23 Un segmento tan especial Un recordatorio Tan especial Como decía Él o ella Una invitación Vamos al cine Cuando me entregas Muy bien Para el día De la fecha La producción Ha elegido Gris Que en España Argentina Perú Y Uruguay Se llamó Brillantina Brillantina en Chile En Colombia Vaselina En el resto De Hispanoamérica Una película Musical Estadounidense De 1978 Protagonizada Por John Travolta Y Olivia Newton John La cinta Está basada En el musical Homónimo De 1972 Que da por Jim Jacobs Y Warren Casey La película Fue un rotundo Éxito Y consolidó La carrera De varios artistas Principales Como la del mismo Travolta La de Newton John La de Stoker Cherning Y la de Jeff Conaway Así como la de Personajes secundarios Como la del actor Lorenzo Lamas El film Narra la historia De amor Entre el rebelde Danny Zuko Interpretado por John Travolta Y el inocente Sandy Olson Olivia Newton John Ambos se conocen Durante el verano Y al despedirse Ninguno de los dos Piensa en que se vayan A ver de nuevo Pero se equivoca Cuando ella decide Matricularse En el mismo Instituto Que su amiga Frenchie Diddy Con Lo último Que esperaba Era convertirse En compañera De Danny El co-líder Reverde De los T-Birds Esta es La música Original De la película Gris El compadrito Tell me About it Stud I got chills They're multiplying And I'm Lovers and control Cause the power You're supplying It's electrifying You better shape up Cause I need a plan My heart is set on you You better shape up You better understand To my heart I must be true No need nothing left Nothing left Nothing left OSEwe all need to do ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no dejas de hablar? No te estoy escuchando Hay martino en el mar Y me estoy bañando Porque yo quiero crecer en ti Y sentir contigo Con ser equino a darte amor Yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Y estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disminuando Esto es Penumbras Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrir El universo Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra, el sol Hay un lago negro y un lago blanco Y un lago blanco Hay un lago inmenso Lleno de fango Lleno de fango No hay silencio negro Ni llanto blanco Ni llanto blanco Hay solamente silencio y llanto Hay solamente silencio y llanto No hay un campo negro Y un campo blanco Y un campo blanco Hay un campo inmenso Para sembrarlo, para sembrarlo No hay quejido negro Ni canto blanco, ni canto blanco Hay solamente quejido y canto Quejido y canto Cisne cuello negro Cisne cuello negro Cisne cuello blanco Que se van hiriendo Que se van besando Alegría y llanto Ahí estamos escuchando a Basilio Cisne cuello negro Que nos pedía nuestra audiencia Ya los últimos saluditos Recordemos que es Subucido el horario de este penumbra Es de el 15 de junio Saludamos a Sandra Pérez Gracias por el chocolate No he hecho la provisión de chocolate La producción hace frío Así que hay que consumir un poco de chocolate Marisol Casanova Domínguez Desde Cuba Encantador programa Abrazos calurosos Querido Josho Miren Lujano nos envía emojis Adriana Valdez lo mismo Tere Merín Torres También nos envía emojis Y Sara Saricas Brillaron siempre José Felicitaciones Como siempre José Felicitaciones Excelente programa Que tengan un bendecido Descanso Abracitos Y besos del corazón Miriam Luján Hasta el próximo jueves Besitos Los últimos saluditos Creo que hemos cumplido Con toda nuestra audiencia Rosita Gordillo No va a saber que está nuestra audiencia Nos está escuchando Rosana Vargas También desde La hermosa ciudad De San Juan Está La querida Rosana Vargas Que decíamos Acotado El programa Vamos a agradecerle La audiencia De haber estado En la audiencia A todos y cada uno De ustedes La invitación es para el próximo jueves Ya tres horitas Con penumbras Y agradecerle a todo el equipo Que nos ha acompañado A Dani Costilla En ausencia A Jessica Avila A María Abril Mendoza A la producción De Elena Granillo Y a la dirección general Y la operación En el día De la fecha De Amalia Gordillo Cuando Sandro Nos diga Penumbras El próximo jueves Lo vamos a reencontrar Hay cosas que te escribo en cartas Para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones Para repetirlas Hay cosas que están en mi alma Y quedarán contigo cuando me haya ido Y todas acabo diciendo Cuánto te he querido Hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban Llegando tan tarde Muy bien, ahí estamos también Compreciendo nuestra audiencia Con Abel Pintos No emisorio, Anilisa, hasta mañana Dulce sueño, feliz descanso para usted Y para todo el equipo Hasta el próximo jueves Sara Salica nos envía emojis Alicia Garmentia desde Paraná Hermoso programa José, buen descanso Dulce sueños Y también lo hace Sandra Pérez Hasta el próximo jueves José, besitos a todo tu equipo Muy bien Nos vamos a despedir Nos vamos a ir con un tema Que va a elegir la operación Para cerrar el programa Y de este, por supuesto Este jueves 15 de junio Penumbras La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos Y quiso en tus ojos Estar él también Tu boca Estás escuchando penumbras Penumbras Se preguntó en tu cuerpo La llaga Y como le faltaba el sueño Fue a buscarlo La luna se aferró a tu piel